Te encuentras despertando con frecuencia entre las 3 y las 5 de la madrugada, y quiero guiarte hacia la comprensión de la profunda esencia espiritual que se revela en estos momentos sagrados. Este despertar, lejos de ser fortuito, es una invitación cósmica a sumergirte en la conexión trascendental que existe más allá de la realidad cotidiana. Permíteme compartir contigo el revelador misterio que se esconde en la quietud de estas horas místicas. En este instante único, el universo despliega sus misterios ante ti, ofreciéndote una oportunidad única para explorar la verdad espiritual que yace en lo más profundo de tu ser. Es un llamado silencioso que te invita a descubrir el propósito divino detrás de cada despertar entre las 3 y las 5 de la mañana. Así que, en lugar de ignorar este fenómeno, abrázalo con gratitud y disponte a desentrañar los secretos que el cosmos te revela en este sagrado lapso de tiempo. ¿Por qué te sucede esto? Es una pregunta que merece ser explorada con atención y apertura espiritual. Puede ser la manifestación de energías cósmicas alineándose para transmitirte mensajes trascendentales. Dediquémonos a explorar las distintas causas detrás de este despertar místico, desvelando las conexiones entre el alma y el universo que se manifiestan en este intervalo temporal. Al sumergirnos en este viaje espiritual, reconocemos que la existencia va más allá de lo tangible y visible. Cada despertar en estas horas tempranas es una oportunidad para profundizar en la conexión con tu ser superior y comprender los hilos invisibles que entrelazan tu vida con el tejido del universo. Así, en lugar de simplemente aceptar este despertar como un fenómeno casual, nos abrimos a la posibilidad de aprender y crecer espiritualmente. Antes de continuar, quiero recordarte que en este espacio nos dedicamos a explorar temas relacionados con la espiritualidad y el crecimiento interior. Aquí, cada semana, compartimos enseñanzas que nutren el alma. Te invito a suscribirte para que este viaje espiritual sea una compañía constante en tu camino hacia la expansión y la iluminación. Es esencial comenzar este viaje espiritual aclarando el significado profundo que encierra el despertar entre las 3 y las 5 de la madrugada. En el ámbito espiritual, este periodo se erige como un momento de gran relevancia y poder. A lo largo de la historia, diversas tradiciones espirituales han venerado y estudiado esta franja horaria por razones que trascienden lo convencional. El número 3 presente en estas horas se asocia con la trinidad divina y la unidad entre cuerpo, mente y espíritu. Además, las 3 AM se consideran el punto culminante de la noche, un momento donde la oscuridad y el silencio alcanzan su máximo antes del amanecer, simbolizando el inicio del renacimiento y la luz espiritual. Aunque algunas personas pueden experimentar temor o creer que despertar en este intervalo es un presagio negativo, la realidad es completamente opuesta. De hecho, debemos percibir este momento como una oportunidad valiosa para nuestro crecimiento espiritual. Aquellos que se encuentran despertando con regularidad entre las 3 y las 5 AM probablemente son individuos altamente espirituales, sensibles a la energía y sincronizados con el universo. Este periodo sagrado, comprendido entre las mencionadas horas, se considera especial, ya que se dice que el velo que separa lo terrenal de lo divino se vuelve más tenue, permitiendo que la presencia espiritual se manifieste con mayor claridad. En lugar de percibir este despertar como una perturbación, deberíamos abrazarlo como un regalo del cosmos, una invitación a explorar las dimensiones más profundas de nuestro ser. Así, al adentrarnos en este espacio temporal, descubrimos que no solo somos testigos de un despertar físico, sino de una apertura espiritual que nos conecta con la esencia misma del universo. Conscientes de esta conexión, podemos aprovechar este instante de trascendencia para nutrir nuestra alma y avanzar en nuestro viaje espiritual. Este instante efímero nos brinda una oportunidad sin igual para sumergirnos en la oración, la meditación y la reflexión profunda, ya que se sostiene la creencia de que el alma se encuentra más receptiva a la guía y la sabiduría divina. En consecuencia, es plausible que las fuerzas superiores estén intentando comunicarte un mensaje, siendo este despertar en la franja horaria entre las 3 y las 5, AM, la ventana propicia para recibir y descifrar tal mensaje. Desde una perspectiva espiritual, concebimos el universo como un perpetuo intercambio de mensajes con nosotros, y los despertares en este periodo se erigen como valiosos comunicados cósmicos. Los sueños, en particular, y la intuición, en general, adquieren una vividez y revelación especial en estas horas místicas. Observar de cerca los pensamientos recurrentes o las señales que se manifiestan en este momento preciso, puede proporcionar una orientación invaluable para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Aquellos que experimentan sueños intensos y reveladores de historias estructuradas y profundamente significativas para su ser, al despertar entre las 3 y las 5, AM, están llamados a prestar especial atención. En estos momentos, asegurarse de tener papel y bolígrafo a mano para registrar cada detalle recordado al despertar es crucial. Sin duda, podrías estar siendo destinatario de un mensaje del universo mismo, transmitido a través de tus sueños y tu intuición, revelando senderos y enseñanzas que guiarán tu travesía espiritual. El despertar en esta hora sagrada se presenta como una oportunidad y una invitación a la purificación espiritual, un fenómeno que trasciende las fronteras culturales y se erige como una ventana de renovación en muchas tradiciones. Se sostiene la creencia de que entre las 3 y las 5 de la madrugada, esta franja horaria temprana se convierte en un espacio propicio para la purificación. En este tiempo especial, se considera que los pensamientos, emociones y experiencias negativas pueden liberarse con mayor facilidad. Al despertar en este intervalo, se nos concede una mayor claridad para identificar bloqueos internos, dando inicio así al proceso de sanación y limpieza espiritual. Si te encuentras despertando en este instante, se revela como un momento idóneo para practicar rituales de perdón y gratitud, ya que simbólicamente está asociado con el renacimiento y la transición de la oscuridad hacia la luz del amanecer. Es, por tanto, un periodo que encierra la oportunidad de liberarnos del peso del pasado, soltar y abrir nuestro corazón al perdón y la gratitud. Se reconoce, además, que en estas horas matutinas nuestra mente se encuentra más receptiva a lo espiritual. En este contexto, la práctica de rituales de perdón y gratitud no sólo promueve la liberación emocional, sino que también nos eleva hacia niveles más elevados de conciencia. Al conectarnos con estos aspectos más elevados de nuestro ser, abrimos la puerta hacia una existencia más plena y armoniosa, avanzando así en nuestro camino hacia la iluminación espiritual. Despertar entre las 3 y las 5, AM, se manifiesta como una señal inequívoca de que te encuentras completamente alineado con los ciclos naturales del universo. En estos instantes, la Tierra abraza un estado de quietud y renovación, y tu despertar en esta franja horaria es un reflejo claro de tu conexión intrínseca con los ritmos cósmicos. Es como si estuvieras afinando tu ser a la armonía del cosmos, permitiendo que la energía universal fluya a través de ti. Al estar en sintonía con estos ciclos, la recompensa se manifiesta en una mayor claridad mental y espiritual, así como en una sensación de paz y propósito que impregna tu vida. Esta armonización con los ciclos naturales no sólo fortalece tu conexión con la esencia del universo, sino que también potencia tu intuición, permitiéndote recibir mensajes y guía cósmica de manera más clara y directa. Este despertar en la quietud de la madrugada se convierte así en un puente entre tu ser y las energías cósmicas que danzan en el universo. Te invito a aprovechar conscientemente este tiempo sagrado para la meditación, la reflexión y la conexión profunda con tu ser interior. En estos momentos de serenidad y comunión con lo divino, se encuentran las oportunidades más valiosas para el crecimiento espiritual y la expansión de la conciencia. Abrazar este regalo temporal te permite no sólo ser testigo de la magia de los ciclos naturales, sino también participar activamente en tu propio viaje hacia la comprensión más profunda y la elevación espiritual. En resumen, el despertar entre las tres Amoeme y las cinco Ameme trasciende lo cotidiano, llevándonos a explorar profundidades espirituales significativas. Este tiempo sagrado se revela como una ventana única que nos permite establecer conexión con lo divino, escuchar el mensaje del universo y alinearnos con la energía universal que fluye a nuestro alrededor. Aprovechar conscientemente esta oportunidad para la reflexión y la práctica espiritual se erige como un camino hacia la riqueza interior, conduciéndonos hacia una comprensión más profunda de nuestro propósito y nuestra conexión intrínseca con el vasto universo. Mi más sincero deseo es que cada despertar en este mágico intervalo sea una puerta abierta al crecimiento y la expansión de tu alma. Si eres de aquellos que se despiertan habitualmente en esta franja horaria, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios y a descubrir junto a la comunidad la magia que encierra este periodo especial. Espero que la información proporcionada haya sido de utilidad y recuerda que estoy aquí para responder cualquier pregunta que puedas tener. Agradezco de corazón tu compañía en este viaje espiritual. Si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar tu like y a suscribirte para seguir acompañándote en tu travesía espiritual. Desde este espacio envío toda mi energía. Y como siempre, te deseo un viaje lleno de luz y armonía. Gracias por estar aquí.